Ayer por la noche se realizó el Latin Grammy Award for Best New Artist Showcase en Buenos Aires, por lo que la escena argentina no pudo evitar de ser presente en dicho evento, sorprendiendo y emocionando la presencia de Kazoo, quien llegó en compañía de nada más y nada menos que la Joaquí, ya que ambas desfilaron juntos en la red carper con looks completamente negros, siendo Julieta la que optó por lucir su envidiable figura a días de cumplirse un año de haber dado a luz a Inti, luciendo un bra de triángulos con una falda larga de tubo, así como llevar su cabello recogido en dos elegantes chonguitos, teniendo un maquillaje bastante natural que resaltaba su belleza. Por su parte, la Joaquí optó por un mini vestido strapless de viripiel, de hecho hay un video de las dos tomándose por la cintura mientras ven a las cámaras, siendo en un momento en que la Joaquí voltea a ver a Kazoo sonriéndole al ver lo feliz que se encuentra y lo divina que luce, compartiendo el video en su cuenta de Instagram, Vos y yo contra el mundo, escribió la novia de Luc Ra, y en cuanto a Cristian Nodal, fue Ángela Aguilar la encargada de mostrar lo mucho que se divierten estando juntos, ya que tras el concierto que dio el sonorense en Panamá, ambos se dirigieron al aeropuerto para tomar su avión privado, donde Nodal cargó a Ángela dándole unas vueltas mientras se tapatealiaba y se reía, y una vez que la bajó, ambos no se soltaron de la mano para dirigirse a su vuelo. Gracias Panamá por recibir tan bonita a mi marido, escribió Ángela junto a su video. Acompañándolo del nuevo tema de Nodal, Bandolebrios. Justo en la parte que su esposo interpreta, te invito a unas copas si te sientes rota. Tengo esos truquitos para volverte loca. Hablemos de la vida. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.